¡Cuántas cabezas rotas reinventaron el infierno! Juntos de la mano hacia su último misterio Pícaros sin oficio afilándose los dientes La chupa sobre el hombro rabiosos hasta la muerte Y en sus noches rituales donde aullaban a la luz Como cuenta la leyenda haciendo honor a sus locuras Perdidos en el desierto se negaron a volver Y si miras a la luna te aseguro que ellos la están viendo Ellos la están viendo Para pan sí que faltaba pero no para veneno Cantando alegremente reían los esqueletos Pura dinamita que no fue desperdiciada Sus canciones a un coreano en los de su manada Y en sus noches rituales donde aullaban a la luna Como cuenta la leyenda haciendo honor a sus locuras Más perdidos en el desierto se negaron a volver Y si miras a la luna te aseguro que ellos la están viendo Ellos la están viendo Esef ice esta cancelando a su woman Uniafria 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 Eseca Uniafria 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 Eliafria Uniafria 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 ¡Suscríbete al canal!